Estos son los reportajes de hoy en Testigo Directo. ¿Qué tan difícil es sacarle una sonrisa a un niño con cáncer? En exclusiva, el estreno de las Yeyes. Ella es la sastra de las prostitutas del centro de Bogotá. Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Oveda. Comenzamos. Científicamente se ha comprobado que la risa ayuda a rejuvenecer y adelgazar, pero también le atribuyen poderes para aliviar algunas enfermedades terminales. Por eso nuestro periodista Raúl Arevalo quiso experimentar en un hospital de Bogotá. Junto a los doctores Clau, como la risa calma el dolor y cambia los semblantes de niños con cáncer y aquellos que tienen quemaduras en su cuerpo. Le pedimos por favor que sea una terapia muy muy bonita, que las personas reciban con su corazón abierto. que canten los clowns y que suenen las guitarras. Los sonidos perdidos me tienen que ayudar. que hablen los títeres y que sonrían las mamás. Que choquen las manos. Que no falten los abrazos y que vivan los papás. Si usted no tenía ni idea de la terapia que hacen los doctores Clau en los hospitales, esta es una pequeña muestra. Héroes que hacen parte de la Fundación Doctora Clau. Voluntarios y profesionales que tienen 17 años de hacer esta tarea tan bacana. A la una, a la dos, a la tres. Los bonitos dicen, tío, tío, tío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Como personas, pues obviamente hay ocasiones en las que sí salimos golpeados, porque somos seres humanos, pero gracias a Dios el personaje nos ayuda a salir de eso. Y el personaje lo toma como algo transitorio. El personaje va a dar amor y va a dar sonrisas y a compartir con los niños. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Digamos que es un combo de artistas que usa la nariz como excusa para meterse al hospital, ¿no? Para, digamos, cambiar un poco el contexto. Un contexto donde no se ve música, no se ve magia, no se ve actuación. Y es lo que lleva al Doctor Clau en un hospital. Que nos guarden al almuerzo una lección a cualquier cosita. Me divierto un montón. Creo que eso es lo primero que pienso. Si no me estoy divirtiendo en lo que hago, creo que no le metería muchas ganas. Cantando alegremente. En cambio, aquí me divierto un montón. Vengo y hago música, que es lo que me encanta hacer. Trabajo con niños. Tomo del pelo. Un garzón. Me entusiasmo alegremente. ¡Ah! 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 Y claro, esta es la máxima expresión de todo este esfuerzo al ver esto. Claro que sí. ¿No sabe cómo? Estoy agradecido. ¡No, señor! Por todo lo que usted hace por los niños. No solamente con mi nieta, sino con todos. Niños que padecen cáncer o quemaduras. Y que solo buscan llegar a casa con mamá. Esa es la mejor medicina. Esa es la mejor medicina. Me parece espectacular lo que ellos hacen y vienen a extraer los niños un poco, porque ellos a veces están aburridos, están cansados. Entonces me parece muy maravilloso de que vengan a divertirlos un rato. Cuando tú sientas el fuego así. Pues nada, le traen a uno energía porque uno está aquí como todo cansado, está desmotivado. Entonces que ellos vengan a hacer todo esto pues le ayuda a uno como a subir esos ánimos, esas fuerzas. Ellos cambian también su semblante. Se ven, por lo menos las niñas se ven más motivadas, se ven más contentas. Entonces eso es bueno. Por lo menos se ríen un poquito porque acá, Carla, si no son chuzones, es droga. Entonces pues se ve algo de ánimo para hechos. No, que manes tan tesos, a lo bien, guerreros que entregan todo en cada terapia. ¡No! 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 ¿Cómo estás? Bien. Yo te veo súper, súper respuesta. ¿Cómo te llamas? ¿Sofía? ¡Ah, muy bien, Sofía! Pues aparte de la risa que es una terapia muy importante y que hemos visto a nivel mundial, que nos funciona muchísimo. Entonces para los chiquitines es de gran ayuda. ¿Cómo se llama la princesa? Y olvidan ese momento de dolor, de llanto, de estar canalizados, de oxígeno. Y de tantas cosas que ellos tienen en su momento de enfermedad, entonces pues es una terapia que nos ayuda muchísimo. ¿Cómo? Estamos en el hospital Simón Bolívar, en el pabellón de pediatría, con los doctores Clowney. ¡Shh! En silencio. Chequemos, algo está pasando. ¿Espino? Mira que era lo más lindo, lo más sencillo, es un muy chiquito, un bebecito tan bellino. Mira, 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 ¡chiquito! ¡Ve al women! Estamos listos? ¡Hola! Hola, mira... Se llamaba Deltina. ¿Hola, Ole? ¿Cómo estás? ¡Que ni sé qué, que si sé más, que qué oso, que qué pena, y aquí estamos! Y en medio de esta historia, vivimos la experiencia. ¿Cómo? ¿Y por qué no le ponemos pepa? ¿Pepa? Y mi primera prueba de fuego. Me encuentro con Valentina, una princesa que pelea contra el cáncer. ¿Haz así? ¡Eso! Vale. La muerte no es el enemigo, señores. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas, la indiferencia. Pat Chatham, el creador de los doctores clown en el mundo. ¿Qué es cierta esa cita de Pat Chatham? El hombre que se inventó todo esto de los doctores clown. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Testigo Directo. Ya regresamos con Testigo Directo.